amigos de jairo comenta que lo que es que lo que es que tenemos señores muchas cosas pasando muchas cosas súper interesantes en todo lo que tiene que ver el ámbito la farándula y demás lo que se está evaluando y viendo que coño señores la vaineta sabrosa en todo el sentido de la palabra estaba evaluando y viendo ciertas cosas hay y se está hablando de una nueva novia de Toxic Crow Toxic Crow para no es un secreto ya que Toxic Crow y la insuperable están separados tienen alrededor de varios meses ya varias situaciones salieron a relucir y de ahí sale lo que es la separación de todo el mundo hemos visto ahí par de cosas por par de vaina que dijo par de cosas el tema es el tema es que se ha hecho virar una foto en que Toxic Crow se le ve como comprando unos plátanos unos plátanos y varios programas han hablado vamos a ver lo que dicen aquí el hombre tiene que respetar lo dije de primero pero hay que tener mucho valor mi pana para eso me voy a meter la relación de tosico y insuperable tiene el valor porque tu no ves como esta ese muchacho tranquilo como si no la burla por lo tanto el bandido es el hombre el bandido es el hombre pero hay mujeres que son burlonas entonces después tu la agarras le metes tres galletas y le metes pa 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 y ya verla tu eres la abusadora diga asesorada por caro eh si tuve una amistad o un acercamiento con la insuperable en algún momento es una maldita también ahora bien si no y es tóxico el que está faltando respeto la otra no tiene por qué y que no lo fuera fuera su amiga hay que tener mucho valor para ustedes si me voy a meter lo primero que el hombre tiene que respetar lo dije de primero pero hay que tener mucho valor mi pana para eso me voy a meter la relación de tosico y insuperable miren ahí ellos hablan de que el hombre tiene que tener valor para eso y demás pero de cierta manera si ya ellos no estaban separados ya había problemas y todo tipo de cosas pero el tema es que han salido muchísimos rumores a relucir de quien es la supuesta presentadora pero la gente le ha caído encima a Sandra Berrocal escuchen esto que dice Sandra hoy ya es presentadora que la que trabaja miren ahí se dice que ella es como presentadora que ella es esto que ella es que lo otro escuchen a Bay en el podcast de ah ya ella ella es la que trabaja con él que si y me atrevo a decir cuidado que él sabe muy bien quien es ella y nunca imaginé que él faltaría el respeto de esta manera y que no se cuidara es la falta de respeto de tu saber porque él sabe el problema interno que hay él sabe el problema que pasó me entiende exhibirse de esa manera por respeto a los años por respeto a sus hijas debió de cuidarse un poquito más tú sabes de la manera como terminaron las cosas que Sindira habla porque yo estoy loca que ella hable y diga las cosas como son voy a expresar miren ahí ellos hablan que Sindira habla porque sabe como terminaron las cosas y demás y ya ustedes saben que Sindira habla mucha gente mucha gente se ha comido a Sandra Berrocal diciendo que Sandra no tiene ningún tipo de moral ningún tipo de cosa para hablar ya que ella básicamente como trabaja con Carlos Brito todo el mundo sabe lo que pasó y por ahí María se va el tema es el tema es que se habla de respeto porque supuesta y legalamente las cosas no terminaron bien las cosas no marcharon a como de lugar en sentido en sentido que se dieron un sinnúmero de situaciones vimos ahí que 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 temas pero sí sí señores de cierta manera cierta soltero ya si ya no hay ningún tipo de solución yo creo y entiendo que que todo queda ahí ahora bien ahora bien porque lo que se dice es que básicamente supuestamente Toxicro pone a dicha persona por encima de la insuperable por encima de la insuperable que que no le dio como su su lugar ven aquí ven aquí con esa muchacha del podcast y están juntos eso significa que la pegaba cuernos tan insuperable con esa muchacha porque no es verdad que si tú estás conmigo en un podcast y después soy de que tú ando contigo es porque ya se gustaban si dime tú un hombre y una mujer así junto por ahí Toxicro miren ahí lo que dice la ver porque lo que se dice es que 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 él la puso por encima que de vaina que pasó una situación y que en esa situación que se da en esa situación que se da hubo supuesta ilegalamente como un manoteo entre ellos y esto no lo digo yo esto lo dijo Amelia Alcántara vamos a escuchar vamos a escuchar y cuando el hombre le da puesto a la otra eso es lo que incomoda y él le da de un puesto que la muchacha se siente dueña señora de la plataforma oh ahí es donde vienen los problemas le super habla él la vio vio un par de cositas comenzó a investigar nosotros las mujeres mi amor ni el FBI no gana bueno eso es cierto señores eso es cierto investigando nosotras somos Madia y las mujeres cuando miren ella habla que le gana que si es que ella está desarrollando y ella habla de que el tóxico le dio más puestos como que la otra que se siente dueña señora y demás escuchen escuchen aquí no queremos investigar y saber algo entonces que sucede con eso cuando ella fue un día porque supuestamente le dijeron que le dijeron que le dijeron a ella que ellos estaban ahí ustedes saben ella se apare ella está haciendo un cuento porque la vaina viene con alguien que trabajaba que trabaja en un podcast de eso que tiene tóxico que si es cierto de ser así que él le da como esa posición esa postura y la empatrona la empatrona a la jeva obviamente obviamente se vaquilla la insuperable se vaquilla la insuperable porque tú me está empatronando a una gente aquí me está empatronando a una gente la está poniendo por encima de tu esposa según lo que narra esta joven escuchen escuchen según lo que narra Amelia que es lo que te digo eso quilla mucho porque coño está bien que tú pegue el cuerno y todo pero ya de ahí a empatronar a dicha persona ya de ahí a tú darle quizás otro puesto a tu pareja como de que que se yo que es un poco real que coño porque siempre se ha dicho está bien el hombre para que acuerde y demás pero la de la casa es la de la casa un ejemplo la mujer de la casa es la mujer de la casa y que esa no debe ser ni 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 vainita eh no sé si me entiende pues la de la casa es la de la casa entonces lo que aquí se dice que Tóxico empadronó a esa joven que Tóxico la puso dale que tú eres la jefe eso es tuyo ahí eh dale que eso es tuyo ahí empadrónate que eso es tuyo aquí y obviamente si es cierto que él dijo eso poco pasó poco pasó y se iba aquí ya obviamente la insuperable la insuperable iba eh a hacer su rabieta la insuperable es obvio que iba a hacer su rabieta cuando el hombre le da puesto a la otra eso es lo que incomoda y él le dio un puesto que la muchacha se siente dueña y señora de la plataforma ¿qué? hoy hoy ahí es donde vienen los problemas le supera bueno la vio vio un par de cositas comenzó a investigar nosotros las mujeres oh mi amor mira ni el FBI no gana ay investigando nosotros somos madia y las mujeres cuando queremos investigar y saber ay 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 algo entonces ¿qué sucede con eso? cuando ella fue ajá ¿qué va? ¿qué pasó? ¿qué pasó Amelia? un día porque supuestamente le dijeron a ella que ellos estaban ahí ¿pero qué pasó? ¿qué pasó? ustedes saben miren ella narra que ella va que le dijeron como que ellos estaban en cierta cosita en cierta vaina entonces la insuperable va allá a donde entonces tiene las cosas y ahí pasó un altercado y ahí pasa como un altercado y una vainita cuando ella se apareció allá y eso fue un mal ajá ¿qué fue? ¿qué dijo? ¿qué pasó? que los micrófonos ahí se rompió todo ¿cómo? 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 miren ahí él habla de que los micrófonos se rompieron los micrófonos volaron y por ahí María se va o sea si eso es cierto si eso es cierto si eso es cierto ciertamente es bobo entonces el dolor de la ¿cuál es el dolor de la insuperable? insuperable que ella entiende me pusiste por debajo de ella oh oigan ahí porque a él jalala por lo moño ¿cómo? y se miren ahí él dice ahí el insuperable entiende que según él la que tóxico dice que la jaló por lo moño y demás ya ahí básicamente la denigra ciertamente si eso pasó todo eso que Amelia está narrando todo eso que ella está narrando ya ahí si eso es cierto si eso es cierto dice es que la que andaba en el supermercado more deja ir a ver el dolor yo hubiese sido la insuperable y al otro día le espero con los papeles del divorcio y le digo que me dé mi parte y de ahí que haga lo que él quiera mi hijo la insuperable europea y tus hijos también no van a quedar así eso no va a pasar así pero sí señores coño está fuerte bajaron como dos hombres ay dios mío bueno porque prácticamente ella entiende que entonces él ya usted está viendo lo que lo mismo que dije hace par de mes y atrás trae la mierda oh lo mismo que estoy diciendo miren ahí que se dieron como dos hombres si eso pasó si esa situación realmente pasó de que hubo un conflicto y los micrófonos volaron se dieron un golpe y demás lo mejor lo mejor que hicieron ambos entiendo yo fue cada cual tomar su camino fue cada cual dejarse porque ya cuando la cosa llegue a violencia como Nazra y Amelia supuestamente que se debió hacer cada cual coger su rumbo cada cual coger su camino porque ya cuando algo llega a violencia ya si llega a violencia porque ya puede que haya ocurrido en otras ocasiones pero hay que decir algo hay que decir algo esto tengo un supuesto esto tengo un supuesto porque le vamos a querer a Amelia le vamos a querer a Amelia donde Amelia negó que ella tuvo un altercado con su pareja donde Amelia se vio algo y ella dijo que no que no fue así por eso digo hay que tener cuidado también si le vamos a querer a Amelia hay que tener cuidado pero esto queda en un supuesto en un supuesto ilegalamente esto es simplemente un rumor a Amelia le vamos a querer pero nada comenta ahí debajo bye bye ilegalamente 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 ilegalamente